Ministerio del Interior Bueno, nosotros hemos realizado ya una georeferenciación, dentro de ella hemos podido determinar que existen 21 colegios priorizados, estos 21 colegios están específicamente distribuidos en 3 distritos de los 12 que posee Guayaquil, el DMG, lo que es distrito sur, distrito esteros, distrito modelo y que existiría una ampliación de esta intervención en otros colegios que obviamente dentro de las necesidades vayan apareciendo Dentro del cronograma de actividades nosotros tenemos previsto unas charlas de planificación con los profesores, especialmente con los rectores para darles ciertas directrices en el sentido de que a los investigadores que van a atender los colegios prioritarios para que con ellos podamos trabajar en conjunto y tener un mejor resultado de los proyectos y de los operativos especialmente en lo que es tema de drogas Entonces vamos a organizar un mecanismo idóneo, un mecanismo ideal para que los padres de familia y especialmente los maestros puedan tener un buzón en cada colegio Este buzón va a ser el lugar donde van a depositar toda la información que conozcan referente al expendio de drogas, en el interior del colegio obviamente Entonces, esa información que va a ser recolectada por parte de nosotros vamos a pasar a un departamento de análisis de información Este departamento se va a encargar de ir segregando el tipo de información en las cuales puede que haya tenido intervención la policía o puede que existan investigaciones que están en un proceso Ministerio del Interior Gracias por ver el video.